Continúa la labor social de la Fundación Falcao, esta vez la ciudad elegida fue Cartagena. Creemos más en la carrera dual y en la formación integral de los niños y de los jóvenes y el fútbol realmente y el deporte es el vehículo, es la excusa para nosotros poder llegar a ellos. Se cumplió en Cartagena con la estrategia anual de la Fundación Falcao y su proyecto Transformándonos. Plataforma para poder acercar a estos niños y a estas niñas a la educación superior, brindarles becas nacionales e internacionales, brindarlos y acercarlos a otros clubes para que ellos por ahí puedan dar un salto al fútbol profesional. Michelle García, al frente de la Fundación del Tigre, volvió a marcar con la clínica deportiva en alianza con la UEFA. Tres días donde les brindamos además formación en emprendimiento, en equidad de género, en salud sexual y reproductiva. Y es que los verdaderos ganadores son los niños, niñas y sus entrenadores. Se quedan con la motivación de formarse académicamente, de formarse en los temas de emprendimiento, de entender qué es la equidad de género, las nuevas masculinidades, de entender que existen otras posibilidades para ellos y que con las herramientas que les estamos brindando, cómo ellos pueden tener otra visión para su futuro. De los hechos más destacados es la enseñanza de la equidad de género. Salen más empoderadas, contentas, salen con otra visión y nosotras siempre buscamos seguir en contacto con ellas para poderlas guiar y poderles ayudar a abrir camino. Al igual que la temporada anterior, habrá torneo femenino. En este año lo vamos a realizar en Bogotá y en Medellín en paralelo. Entonces vamos a hacer de septiembre a noviembre las dos ciudades y esperamos impactar a casi mil jugadoras en estas dos ciudades. Por ahora la Fundación Falcao sigue jugando su mejor partido, tocar vidas, formar personas integrales y protegerlas de lugares donde la problemática social parece estar ganando el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!